Comenzamos hoy con la protesta y el bloqueo vial que encabezaron los habitantes de las viviendas que han resultado dañadas por una serie de micro sismos, alrededor de 30 en la Ciudad de México y que han tenido como epicentro la zona de Plateros, Mixcuac. Los vecinos se quejan ante la falta de información y también de apoyo de las autoridades, como nos dice mi compañera Elizabeth Mavill. Son unas sacudidas terribles, señorita, que se nos quiebran los vidrios. Y que nadie nos dice nada en qué peligro estamos realmente y qué debemos de hacer, si debemos de evacuar o qué cosa. Se están dejando morir solos e hicieron un evento privado de unas cuantas calles, pero todos somos Mixcuac. O sea, todos tenemos fisuras, todos tenemos miedo, todos nos estamos muriendo de miedo. Y las alcaldías no están, ni Álvaro Obregón ni Benito Juárez están haciendo nada. Ah, sí, es una falla geológica y ya. Vecinos de las colonias cercanas a la falla geológica Plateros, Mixcuac, bloquearon esta tarde el cruce de Avenida Patriotismo y Calle Goya en la colonia Insurgentes, Mixcuac. Exigieron a las autoridades información sobre el impacto de los micro sismos en sus viviendas y que se haga una revisión y un censo detallados de construcciones afectadas por los recientes movimientos. Porque nos convocaron a una junta para informarnos sobre la falla geológica. Al llegar aquí a la obra que habían quedado estipulados, nos dieron con la puerta en la cara. Temo por mi vida, mi casa, mi familia, hasta mis perritos, por favor. Necesitamos apoyo. Durante el cierre, conductores irritados increparon a los manifestantes. Este viernes se registraron al menos tres micro sismos. El mayor de ellos se detectó a las 9.35 de la mañana, de magnitud 2, localizado a 3 kilómetros al sur de Álvaro Obregón. Se suman a por lo menos otros 26 sismos registrados en la misma zona desde diciembre pasado, incluidos tres el miércoles. Y el objetivo es tener mayor conocimiento de la causa de los micro sismos. Esto es importante porque mucha gente quiere saber cómo está esa franja y esto tiene evidentemente repercusiones en la vida cotidiana. Vamos a ayudar a las personas que tuvieron afectaciones. Tras una reunión entre vecinos y funcionarios de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México, se acordó una mesa de diálogo para el próximo lunes. Gracias por ver el video.